Tras el atentado contra Salman Rushdie, continúa la conmoción en el pueblo estadounidense de Shatakwa. Emily Sack vio como un joven se abalanzaba sobre el escritor en el escenario de un centro cultural en esta localidad, al oeste del estado de Nueva York. Lo estaban presentando, Rushdie acababa de ponerse de pie y este tipo salió, fue muy rápido, ya sabes, casi había terminado antes de empezar. Y entonces un montón de gente subió al escenario y los separó de Rushdie. Momentos después pidieron a todos que saliéramos tranquilamente del auditorio y nos dispersáramos. Y luego cancelaron todo por el resto del día. Así que quiero decir, todo el mundo aquí estaba totalmente desanimado, yo incluida. Su recuerdo del ataque es un poco borroso, al igual que el de muchos de otros testigos. Hadi Matar, un joven de Nueva Jersey con ascendencia libanesa, fue señalado por la policía como el autor del atentado que conmocionó a gran parte del mundo. Con su obra Los versos satánicos, publicada a fines de los años 80, Rushdie había provocado la ira en una parte del mundo musulmán. De hecho fue una conmoción para toda nuestra comunidad y creo que para toda la región y para cualquiera que conozca la institución Chautauqua, llevamos casi 150 años de existencia y nunca había ocurrido algo así en el pasado. Fundada en 1874 por dos clérigos metodistas, la institución se convirtió en un célebre lugar de actividades contemplativas y conferencias sobre arte, educación y religión. Como institución examinamos todo nuestro programa en colaboración con nuestros propios funcionarios de policía y seguridad, así como con los funcionarios de la policía regional y estatal, además del FBI. Revisamos todo nuestro programa y creamos un plan con su apoyo y asesoramiento para toda la temporada. El centro fue criticado en los medios de comunicación estadounidenses por la aparente falta de medidas de seguridad para alguien como Rushdie, un blanco potencial tan obvio que se recupera lentamente de sus heridas en un hospital de Pensilvania. Morris dijo que el centro había desplegado medidas de seguridad alrededor del anfiteatro, incluyendo detectores de metales y una prohibición de llevar bolsos. Ahora, los guardias patrullan visiblemente alrededor de la estructura, con estrictos controles en los puntos de entrada.